Principios básicos que rigen la cinética de absorción de los fármacos a través de la piel. Conviene no olvidar que coexisten tres factores que interaccionan mutuamente, vehículo, fármaco y piel. En este sentido, la participación de la piel es doble, pues aparte de ser el sustrato físico sobre el cual se actúa, desde el punto de vista funcional, posee mecanismos metabólicos que pueden modificar el curso del proceso absorptivo e incluso del efecto farmacológico. Aunque la actividad metabólica se localiza principalmente en la epidermis, si se expresa en términos de contenido proteico, la actividad de la del dermis es mayor en términos de piel entera, entre otras razones porque su masa es mayor. Así, aunque las esterazas epidérmicas hidrolizan aceponato de metilprednisolona 20 veces más deprisa que en la dermis, ambas capas contribuyen por igual al metabolismo no total. Además, la existencia de folículos pilosos parece que favorece también el metabolismo. La actividad metabólica de la piel se pone de manifiesto en la transformación de la hidrocortisona en cortisona, de estradiola en estrona, y por la hidrólisis de los esteres de corticoesteroides. En cualquier caso, la actividad metabólica de la piel es de escasa cuantía en comparación con la hepática, entre 2 y el 6% de esta. Lo que impide que cuando un fármaco se aplique por vía tópica, deba de tomarse en consideración. Es más, se piensa que para productos lipófilos como los esteroides, su difusión depende de su transformación en formas más hidrosolubles, capaces de difundir hacia las capas más profundas. Los sistemas enzimáticos cutáneos más relevantes son de tipo esterásico, pero también se ha descrito actividad hidroxilante. 2. Acciones farmacológicas de los preparados tópicos Existe una larga lista de acciones farmacológicas o terapéuticas que el prescriptor espera conseguir mediante la aplicación de preparados dermatológicos. El grado con que se alcanzan y su trascendencia terapéutica son asuntos discutibles, pero en cualquier caso, es conveniente prestarles cierta atención. A. Efecto emoliente Se denomina así, al ablandamiento de la piel o al de la materia orgánica de ese hecho para ser eliminado más fácilmente. B. Efecto astringente Se refiere a la desecación de los exudados en las lesiones en que existe pérdida de tejido cutáneo. El sulfato de zinc posee efecto astringente. C. Efecto reductor Aunque cada vez se emplea menos este término, se conoce así el efecto de determinados fármacos que producen una reducción química y que durante largo tiempo han sido utilizados en el tratamiento de la psoriasis. B. Se ha comprobado que estos compuestos pueden inhibir la formación de radicales libres de oxígeno. B. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la resorcina de efecto queratoplástico. B. La desarrollarían los productos que restaurasen la capa córnea. B. No parece, sin embargo, que existan preparados que produzcan este efecto. B. En todo caso, habría fármacos que indirectamente al limpiar los detritos o actar contra las infecciones pueden facilitar los mecanismos fisiológicos reparadores. B. C. Efecto queratolítico Siendo rigurosos, solo nos producirían los agentes que provocasen la disolución de la capa córnea, lo cual podría resultar perjudicial. B. Lo que de hecho se consigue es un resplandecimiento de la queratina y de esencia de las capas celulares del estrato córnea. Dentro de la acción queratolítica se incluye el denominado pelado químico para el tratamiento del envejecimiento cutáneo. F. Efecto caústico anerético Puede derivarse del uso de ácidos o bases fuertes a concentraciones relativamente elevadas, por ejemplo, tricloroacético al 70%. G. Efecto rupefaciente Lo poseen determinados productos que colocados sobre la piel provocan una vasodilatación intensa, de la cual pueden derivarse efectos analgésicos o antialopésicos. H. Efecto depilatorio Pueden conseguirse por la aplicación de compuestos que rompen los enlaces de disulfuro de las moléculas de cisteína en la parte imperfectamente queratinizada del folículo. F. Entre los más utilizados se encuentran algunos compuestos de azufre, como sulfuros de bario, de sodio, de estroncio o ácido teoglucólico. F. Y acción protectora solar Puede derivarse del uso de productos que absorben o reflejan la radiación ultravioleta como el ácido paraminovenzoico. F. Efecto pigmentante El efecto hidratante La prescripción de un preparado dermatológico debe hacerse después de considerar las siguientes cuestiones F. A. Terapéutica tópica y o terapéutica sistémica No existen reglas fijas para elegir una u otra forma de terapia. Puede servir de orientación la tabla 75.3 Elección de la terapia dermatológica Puede ser tópica o sistémica Enfermedad localizada simultáneamente en piel y en otros tejidos Tópica o sistémica Enfermedad localizada en las zonas profundas de la piel Más o menos tópica, pero más sistémica Pequeñas zonas de piel afectada Tópica Grandes zonas de piel afectadas Tópica y sistémica Primer paso hepático Tópica y Pero más sistémica Más o menos sistémica Fármacos de alto poder Alergógeno Fármacos de alto poder Alergógeno Sistémica B. Posología de los preparados dermatológicos No existen demasiados datos en relación con la dosificación de los preparados dermatológicos Salvo en el caso de los corticosteroides Como norma general se asume que una o dos aplicaciones diarias basta para la mayoría de los preparados Entre otras razones porque los procesos cinéticos a través de la piel son lentos Pero existen otros factores Además del ritmo de dosificación que deben tenerse en cuenta Entre ellos conviene recordar los siguientes Concentración del principio activo Grosor de la capa aplicada Es innecesario aplicar capas gruesas Existen pruebas de que el exceso en la dosis no acelera la mejoría del proceso Forma de aplicación El vendaje exclusivo Y la fricción aceleran la penetración C. El vehículo no es un placebo Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones Los vehículos de los preparados dermatológicos Son brotadores de efectos terapéuticos A veces tan importantes como el del propio principio activo Por ejemplo los preparados a base del quitrón de huya poseen excipientes tan activos como aquel Por lo tanto en la planificación de ensayos clínicos este hecho debe ser tenido en cuenta De prescripción de los preparados dermatológicos Afortunadamente cada vez son más los preparados comercializados disponibles para tratamiento de las enfermedades cutáneas Aún así las formulaciones galénicas continúan constituyendo una de las principales características de la terapia dermatológica Aparte de conocer las diferentes propiedades de las formas farmacéuticas La persona que ordena la receta debe conocer ciertos aspectos formales de la fórmula Pues aunque la preparación final queda en manos del bienhacer farmacéutico Las características individuales de los pacientes deben ser tenidas en cuenta Por ejemplo deben conocerse las siguientes abreviaturas AA a partes iguales CSP cantidad suficiente para CP cantidad para DSA disuélvase según arte HSA hágase según arte Además la persona que ordena la receta debe conocer la cantidad de preparado que debe formular La cual depende de la cuantía de la superficie que debe tratarse El British National Formula le recomienda las cantidades consignadas en la tabla 75.4 Que dice relación entre superficie y cantidad administrada Son afectada, crema pomada, loción Si es cara, 5 a 15 gramos Loción 100 mililitros En crema espada, 5 a 15 gramos Ambas manos, 25 a 50 gramos Loción 200 mililitros Cuero cabelludo, 50 a 100 gramos 200 Ambos brazos o piernas 100 a 200 200 Variabilidad inter- e intraindividual A pesar de poseer una estructura básica común cuyas características principales han expuesto al inicio del presente capítulo El tejido cutáneo muestra notables diferencias inter- e intraindividuales que pueden modificar la respuesta a los preparados dermatológicos A esto respecto conviene recordar las siguientes A. Región anatómica El grosor de la piel, su riego sanguíneo y su contenido en anexos varía según la zona anatómica Determinando cambios en el proceso de absorción Tal y como se muestra en la tabla 75.5 Absorción según la región anatómica Lugar, replicación y absorción Antebrazo, cara anterior, 1 Antebrazo, cara posterior, 1.1 Abóveda, plantar, 1.14 0.14 Tobillo, 0.42 Palma, 0.83 Dorso de la mano, 1.7 Cuero cabelludo, 3.5 Hueco axilar, 3.6 Frente, 6 Ángulo mandibular, 13 Escroto, 42 Edad La piel de los niños y sobre todo la de los recién nacidos es más permeable que la del adulto Condiciones ambientales Pocas veces tenidas en cuenta todas las condiciones ambientales que tiendan a disminuir la hidratación de la superficie contánea hacen disminuir la penetración de los fármacos y viceversa D. Estado patológico Los cambios en la función de la barrera de la piel producidos por las dermomatías modifican sustancialmente la penetración de los fármacos activos como se ha demostrado en las óreas y entre otros Hasta aquí la página 1208 y seguiremos con B. Preparados dermatológicos específicos como antiacnéicos Los cambios en la forma de tener un agro de la pieles que se transformations quieren retirar los reservas yônidas Gracias.